enlazarme vía telefónica con Ramiro Padilla Tondo, escritor y analista político, para hablar sin censura de las noticias más importantes. Mi querido Ramiro, sé que andas enfermillo. Espero que te recuperes muy pronto. Sí, pues a ver qué. Me tomo ahora para alivianarme, pero está bien. No pasa nada. Puse un pinche mezcal de perdida. No pasa nada. Tequila. Vamos a tomar tequila, yo creo. Bueno, por cierto que ayer estuvo. Después les cuento. Mi querido Ramiro, a ver. Oye, a ver, vamos entrándole al tema. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador gritó, viva la esperanza por el porvenir. Gritó, viva el amor al prójimo. Y periodistas, analistas, derechangos y todo lo que incluye a la oposición moralmente derrotada. ¿Cómo este comunista? ¿Dónde está el Estado laico? Eso de amor al prójimo. Casi, casi nos leyó la Biblia. No te burles, ¿a poco no? No, este, ¿qué te puedo decir? También, este, dicen que hubo una, el desfile militar es el inicio del golpe de Estado por parte de Frena, por ejemplo. Es lo más ridículo. Sí, lo más ridículo que puede haber. Este, ¿qué te puedo decir? Hay dos narrativas, hay dos narrativas que debería la gente entender para que sepan de qué se trata el asunto. Nuestro presidente tiene una narrativa especial para la gente de a pie, y tiene otra narrativa para sus rivales políticos. Entonces, obviamente, nuestro presidente es muy hábil en el uso de los símbolos. Al invocar este tipo de cuestiones, pues manda mensajes cifrados y no tan cifrados a la gente. No es tan difícil de entender, pues es como, este, política para dummies, ¿no? Primera clase o en ciencias políticas, la primera clase, el primer semestre. No sé por qué, este, se toman de ese tipo de cosas para hacer algo, ¿no? Es una pendejada, pero bueno, ya los conoces. Ya sabes su nivel. Así es. Así es, oye, pero hoy lo mencioné más temprano y realmente es para que lo piense la gente. ¿Qué diferencia ver en el desfile de independencia, ver el Zócalo con los automóviles militares, ver al pueblo con uniforme, como les llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no ver, afortunadamente, los carros que se la pasan pitando con Gilberto Lozano, que ya, perdiéndole todo el respeto al Zócalo, han subido los automóviles a la plancha. ¿Hay niveles, capitán, diría mi amigo Tony Palos? Hay, el problema con estos cuates es que son como, decía yo, como la novela de Pedro Páramo, son como Juan Preciado, ya están muertos y apenas están descubriendo que están muertos. Es cuestión de proyectos. Mientras un cuate se armó un proyecto de 18 años, 20 años, ellos todavía no les cae, pues están todavía en estado de negación, pensando que se puede derruir un gobierno con más de 30 millones de grupos de apoyo. Es muy difícil para ellos. Y no sabemos qué les vaya a pasar el próximo año, porque como van las cosas, y después de la rifa del avión, que fue todo un éxito, y después de la firma para injuiciar presidentes, que parece que rebasaron los 3 millones, no tengo el dato exacto. Estamos hablando de una ciudadanía completamente organizada y mirando hacia el futuro, hacia el porvenir, como dijo nuestro presidente. No tienen mucha ciencia, pues. Nomás que ya ves cómo es la raza. O sea, pretenden, es como todo, gritos y sombrerazos, pretenden deshacer o pretenden ensuciar, ¿no? El estilo, decía yo que el estilo Bora Milutinovic, no puedes jugar contra un rival más poderoso, pues destruyen el juego, nada más. Mira patadas. Juega sucio. Pues sí. ¿Qué más les queda, vino? No, pues nada, nada, mi querido Ramiro. Oye.